¡Hola a todos! Bienvenidos al Limón Lúdico, el canal peruano de Juegos de Mesa. Hoy estamos en la 20 Feria del Libro, en Lima, Perú, y estamos aquí en el Stand de Malabares, la editorial de Libros y Juegos Peruana de Javier Zapata. Gracias Javier por recibirnos aquí en tu Stand. Gracias Javier. Javier es editor, es el promotor de Malabares y además es el creador del Juego de Mesa Presidente. Lo tenemos aquí. Javier, esta es la versión 2.0 del juego y Javier nos va a contar un poco más de este juego, ¿no? Cuéntanos, primero, ¿cómo es Malabares? ¿Cuánto tiempo ya en esta editorial? Sí, bueno, primero que nada, gracias Jota por invitarnos. Malabares es una editorial peruana que mueve contenidos peruanos, básicamente libros que nos hacen sentir orgullo por lo que tenemos, por nuestras tradiciones, nuestros seres mágicos, también en temas de emprendimiento y nuestro juego Presidente, que en realidad la primera versión del Presidente fue el origen de Malabares, el año 2001. O sea, Malabares se crea para editar este juego, digamos, para allá. Sí. Esto fue el 2001, ¿sí? El 2001, exactamente. Yo trabajaba en el Centro de Emprendedores de la Universidad Católica, promoviendo y asesorando a emprendedores, y salía la pregunta, oye, y si tú asesorabas a emprendedores, ¿por qué no emprendes? ¿No? Entonces, era justo la época de los vladivideos. La verdad, claro. Y surgió la idea de, oye, ¿por qué eso no lo convertimos en un juego de mesa? Ya que no podemos cambiar nuestra política, por lo menos reírnos un poco de ellos, ¿no? Como hacen los caricaturistas. Ah, ya. Y de ahí salió el juego, la primera versión era con un tablero, ¿no? Era otra mecánica, además, ¿no? Era la mecánica muy parecida, es un juego de cartas. Y el tablero se utilizaba para medir el avance de cada jugador, en votos. Pero era confuso para algunas personas, porque veían unas fichas, veían un tablero, veían unos dados. Inmediatamente lanzaban el dado y preguntaban, ¿y cómo se juega? Y el juego no se avanzaba con el dado, sino con las tarjetas. Así que estuvo un tiempo el juego en venta, estuvo en supermercados. Fue bien durante esa campaña electoral, pero siempre con esa confusión. Así que lo dejamos de lado por un tiempo. Empezamos a sacar otros productos, el juego empresario, que también es una cosa que ha caminado bastante bien. Y luego llegaron los libros. En el año 2010, yo salgo del Centro de Desperadores para dedicarme 100% a Malabares. Y Malabares se edita libros y juegos, lo que me dicen, ¿no? Libros y juegos. Es una editorial de libros y juegos. Y también tienes varios títulos de autores peruanos, ¿no? Y tuyos también, ¿no? Sí, exactamente. Lo que más se mueve es los seres mágicos del Perú, los relatos mágicos del Perú. Historias de duendes, hadas, fantasmas, tunches, muckis, pichtacos. ¿Y cuántas veces ya en la Feria del Libro? ¿Cuántas veces has estado hablando? Esa es la tercera vez en la Feria del Libro. Tercera vez en la Feria del Libro, ¿no? En la Feria que entras a ver el libro. Cada vez está mejor organizada, con mayor difusión, viene más gente. Bueno, la verdad que ayer íbamos a hacer esta grabación, había full gente. Hoy es el último día de la Feria. Y está full, ahorita hay gente. Estamos prácticamente escondidos antes de empezar a atender, ¿no? Ha sido muy buena Feria también. Y vamos ya al detalle del juego. Cuéntanos cómo es el juego, cómo es la mecánica. Bueno, aquí ven... Esta es la caja del juego. Yo ya la tengo en mi casa. Ahí han visto, si han visto en Facebook. Ahí está el juego. Y cuéntanos un poco cómo es el juego, ¿no? Sí. Mira, pero el siguiente es un juego de cartas. Entonces, el objetivo es juntar la mayor cantidad de votos para llegar a ser presidente. A cualquier costo. A cualquier costo. Por las buenas o por las malas. Ya. Entonces, cada jugador recibe seis cartas. Ya, reciben seis cartas. Vamos. Y en cada turno va a bajar una carta y recoger una carta del mazo. Son tres tipos de cartas, entiendo, ¿no? Hay tres categorías. Lo que son votos, dinero y poder. Los poderes son estas de acá, ¿no? Exacto. Las cartas azules, que son las que se deben acumular en mesa, son de votos, dinero o poder. Ah, las que tienen el fondo acá abajo azul, ¿verdad? El fondo azul. Y además la línea arriba es la que indica el tipo de carta o categoría, como dicen, ¿no? Poder, dinero, en este caso verde y eso, ¿no? Exactamente. En cada turno, el jugador debe bajar una carta. Ya. De votos, poder o dinero, por ejemplo. Yo bajo ya dinero, ¿no? Y esto la pongo acá, ¿verdad? Exacto. Y recoges una carta del mazo. Recibo una herencia hasta completar mis seis cartas nuevamente, ¿no? Exacto. Esta carta dice, recibo herencia de mi tía, la rica, ¿no? Exacto. Y con eso tienes dinero para... Y coges una carta nueva. Y coges una carta. Hay unas cartas como esta que tienen como requisito tener dinero. Allá, si tú quisieras bajar estos votos... No las puedo bajar porque aún no he bajado dinero. Da la casualidad que todas mis cartas tienen requisito. Si ocurre... Que no puedes bajar cartas. Que no puedes bajar ninguna carta, ¿qué haces? Descartas tres cartas. Ya. Y sacas tres más. Y con eso pierdes el turno. Ya. Y hay una pila de descartes que está acá. Ya, tú esta es la pila con la que jugamos y la pila de descartes es esta. Y una pila de descartes, exacto. Ya, va acá. Ahora es tu turno. Es mi turno. Y yo, como tengo que bajar una carta, ¿no? Puedo bajar más dinero, ¿verdad? Puedes bajar más dinero. ¿Por qué tengo que bajar más dinero? Porque en algunos casos hay unos ataques en que voy perdiendo dinero, ¿no? Yo te puedo robar dinero. Exacto. Este dinero no se acumula, entiendo, ¿no? O sea, simplemente tengo un dinero y ese requisito... Exacto. Si tengas tres o cinco cartas es dinero. Es dinero. Pero hay ataques, entiendo que me van a ir quitando las tarjetas de dinero. Por eso es que tengo que ir juntando más. Listo. Bajo dinero, pero he bajado dinero con un símbolo de rata. Exacto. Has jugado una jugada corrupta. Una jugada corrupta. Eso te convierte en un candidato corrupto. Tengo una inexplicable cuenta bancaria en Costa Rica. Qué raro. Eso te convierte en candidato corrupto. Significa que hay algunos ataques que solo atacan a corruptos y esos te pueden ahora caer a ti. Ya. Listo. Te toca a ti. Bien. Yo me tomo una foto con un niño. Eso es algo que no tiene pierde. Me da tres por ciento de votos. Y no tiene recogido. Bien, está. Me tomo una foto con un niño. Listo. Tres por ciento de votos. Y no tiene requisitos. Listo. Ahora, yo no robé mi carta. Perdón. Ahí ya. Ahora sí. Me toca a mí. Sí. Listo. Acá me pide tres por ciento de votos. Campaña en la mayega y la libertad. Y ya compro con el requisito. Listo. Compro con el requisito. Y recoges una. Ahí, recojo una carta. Perdón. Perfecto. Yo vendo mi casita. Ahora tengo dinero para seguir ganando votos. Usted va por el lado legal. Yo ya estoy corrompiendo. Hasta el momento soy legal. Listo. Bajo poder. ¿No? Ya. Y es un símbolo también de corrupto. A mí me han tocado todas las cartas corruptas. Y el requisito es que tenga dinero. Entonces controlo los diarios, ¿no? Los diarios, los medios de comunicación, la prensa escrita. Estoy controlando acá los diarios. Y tengo poder. Tienes poder y dinero. Yo sigo en esto. Hago campaña en ICA. Ya. Muy bien. Y ya vas a seis puntos. Ya cumplo con el requisito y ya voy seis puntos. Seis por ciento de votos. Ya. Ya. A ver. Espérate. Yo robé mi carta y acá hay otra carta simpática. Es el ataque, ¿no? Aquí comienzan los ataques. ¿Qué hace este ataque? Se sospecha de tu doble nacionalidad. ¿Qué hago? Te quito votos, ¿verdad? Me quitas votos. Esta carta tiene el símbolo acá de votos. Agarro y pongo el ataque. ¿Qué significa? Que te quito una tarjeta de votos. Exacto. En el caso de las tarjetas de votos, te la quedas. Ah, ya. O sea, ya tengo seis por ciento de votos. Sí. En el caso de dinero o poder, solamente se descarta. Ya. Este es un juego, entonces, que hay que estar atacando al contrincante, porque obviamente yo quiero ser presidente corrupto y acá el señor quiere ser presidente también. Entonces estamos atacándonos estas cartas. Bueno, lo simpático de las cartas es que veo que tienen bastantes detalles de nuestra política. Es cierto. Es muy, muy, muy divertido. Y lo vemos por ti. Bueno, tengo que decir que todas estas cosas han salido de mi imaginación y que esto no ocurre en el Perú, que es un país donde el presidente ha dicho que todo camina muy bien. Claro. Y no, esto no, esto realmente no. Claro, no, esto es muy creativo, la parte de, se ha tenido que imaginar todo, no, se saben que estamos en una democracia perfecta, ¿no? Y el país está resuelto, aparte. Y la sociedad también. Mucha imaginación. Esto va a YouTube, ¿no? Bueno, tú me has atacado y me has hecho perder votos. Ahora yo te ataco y te hago perder poder. Ya, o no. Se crea una comisión investigadora y esta carta solo ataca a los diatos corruptos. A las ratas como yo. Entonces. Con eso te hago perder poder y se descarta. Lo único que se roba es votos. Votos. Todo lo demás, todos los ataques a dinero, se va el dinero, un ataque a votos, se va a votos, ¿verdad? Lo único que tú me puedes robar, perdón, un ataque a dinero y poder se va a descarte. Se va a descarte. Y los votos sí te los robo. Exacto. Claro, porque me está llevando a tu gente, ¿no? O sea, en teoría sí me está llevando a los votantes y ellos no desaparecen. Exacto. El dinero me lo gasto. Exactamente. O sea, me toca a mí. Oye, tal cual, ¿verdad? Qué buena imaginación. Qué creativo. Sí, recontra creativo. Claro, sí, sí. Es una foto, una radiografía. A ver, pero acá hay seis cartas, sí. A ver. Qué bueno es esto, ¿no? O sea, que yo le abrí el toque y le estaba mostrando a mi esposa ahí en el juego. Nos hemos reído, ¿verdad? Con cada una de las cartas, muy simpático. Blindaje. Ah, no. Esto es para defenderte de ataques. Ya, bajo esto, presido la comisión investigadora. Encima que soy un corrupto, presido la comisión investigadora. Y la puedo... Sí. Basta que tengas una rata en mesa para que seas corrupto. Ya, y no puedo utilizar ninguna carta que diga... Soy honesto. Soy honesto. Por ejemplo, sí. Exacto. Y recoges una. Bien. Yo hago campaña en Bucayán y Loreto. Gano 3% de votos. Yo hago campaña en Amazonas. Y recoges una. Ya, quiero usar el blindaje para explicar esa última carta. ¿Tenemos blindaje? Ya. Yo te voy a hacer un ataque de dinero. De dinero. Paga tus deudas. Oh, por Dios. Con esto te robo... Una carta. ...el dinero para el descarte. Ya. Salvo que uses tu blindaje. No tengo... No puedo usar el blindaje porque... ¿Ah, sí? Sí, el blindaje puedes usarlo para cualquier ataque. Ah, ya. Entonces, en ese momento que utilizas, yo lo tengo que haber bajado o no. Lo puedo utilizar en el momento. En ese momento. Al blindaje yo lo saco y digo, no, estoy blindado. Y se va con esto y se queda mi dinero. Claro. Me declaro perseguido político y recupero ese dinero. Ah, ¿verdad? Mira el blindaje. Me declaro perseguido político. ¿No? Es muy gracioso. Me voy a Suecia. A que me asilen como en los momentos. Ya, uy. Entonces ya son dos... A ver, recoges dos. Cuando he usado el blindaje. Ya. Bueno, sigo acá. Bajo votos. Y recoges uno. Y recoges uno. Bien. Como ya he visto que has usado tu blindaje. Y como esa carta de votos está más jugosa que los anteriores. Ahora te quiero robar los votos. Hay una joyita en tu familia. Oh, por lo menos. De repente es un sobrino delincuente. Si no tienes blindaje. No tengo blindaje. Esos votos pasan... Todos, allá. A casita. Ah, ya. Acá hay un familiar que está medio chueco. Acá me han descubierto un familiar, este... Un joyón. Está bien. Qué divertido. El... Ya. Este juego va así toda la ronda hasta que se acaban las cartas. Hasta que se acaban las cartas. Dos jugadores, tres jugadores, todos con el mazo completo. Exactamente. Y... ¿Cómo es el conteo de votos? O sea, yo... Al final se cuenta, no la cantidad de cartas, sino la suma del porcentaje de votos que has acumulado. Ya. El que tenga mayor porcentaje de votos es declarado presidente y ganador del juego. Oh, por Dios. Qué bacana. Muy divertidas las cartas, muy bonitas. Tenemos que mostrar el detalle. Ya voy a... En varias tomas que voy a levantar también voy a mostrar el detalle de las cartas ahí en la mesa. Pero están bien graciosas. Miren, soy amigo de un juez corrupto. ¿Cuál es esa? Esta es la cortina de uno. De humo. De humo. Arma una cortina de humo. Esa es... Qué imaginación la tuya. Se me ocurrió así. Esto no pasa acá en Perú, por si acaso. Ahora con estos programas de combate, de guerra... No hay que decir nada de eso. Esto lo ven los niños también. No, mira. Bueno. Este es el juego presidente. Esta es la versión 2.0. Y además hay más juegos, ¿no? Es empresario, comentabas. Sí. Me parece que es un juego en tablero, ¿no? ¿Cuál es ya el futuro de Malabares, no? ¿Cuál es? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más juegos tenemos? ¿Cómo es esto, no? Mira, al igual que muchos peruanos, tenemos muchas ideas para hacer juegos. Y hasta ahora ha habido un letargo por ahí. Ha habido... No hay muchas condiciones para fabricar juegos. Sí, pues, ¿no? Algunos como Andrés. Estamos desarrollando juegos nuevos. Y yo creo que sí están las condiciones ahora. A veces es complicado conseguir fabricantes, sobre todo para los que son piezas plásticas. Sí, pues, no, miniaturas, eso. Miniaturas. Ahora por internet también es más sencillo. Pero también creo que en Perú tenemos mejores condiciones para fabricarlas. Bueno, el tema de la imprenta y eso acá es bastante desarrollado. Lo que pasa es que son pequeñas empresas, pero sí hay muchas... Claro. Es que mis juegos anteriores eran básicamente trabajo de imprenta, pero sin piezas plásticas. En lo que es imprenta sí puedes tener un juego con piezas de cartón y esto, ¿no? Pero yo creo que el salto ya lo estamos a punto de dar. Estamos a punto de darlo. Ah, qué bueno. A piezas plásticas. Sí. Qué bueno, ¿no? No, miniaturas es el más llamativo, ¿no? Mucho. Y definitivamente mercado hay, ¿no? Yo con esto del canal y del blog también he descubierto a muchas personas que crean juegos. Es más, muchas personas que no están en redes sociales y tienen grupos y juegan, ¿no? O sea, de hecho las redes sociales son una imagen, digamos, distorsionada en la realidad porque son gente que realmente sube su información. Pero hay gente que tiene su grupo de juegos, gente que me ha escrito por, oye, quiero mostrarte este juego que yo ni sabía que existía, ¿no? Y cosas así, ¿no? Yo creo que mercado hay. Y qué bueno que sigas desarrollando la industria peruana, desarrollando la creatividad peruana. Yo voy a seguir igual pasando por todos los creadores, pero muy buena esta iniciativa. Empresario va con una versión nueva, también me comentaste eso. Empresario también, lo vamos a trabajar para tener un mejor acabado, un producto más completo, con capa dura y piezas plásticas. Exacto. Bacán. Y hay muchas ideas de juegos. Lo que pasa es que esta realidad nuestra es muy inspiradora. Claro, sí, sí. Sí, claro, para sacar muchos juegos. Sí. No, y también esa historia, como el caso del que comentabas de Andrés, ¿no? Que es un buen juego este de guerra en el Pacífico. Y hay muchas cosas más que tenemos ahí. Todos esos seres mágicos, nuestra mitología, que es grandiosa. Exacto. ¿Te imaginas? Ahí yo salía de ver la película El Señor de los Anillos y decía, qué excelente, pero qué pena que en Perú no hay algo así. No, pero es... Mentira, ¿cómo no hay algo así? Hay miles, investigando un poco encontré que hay... No, tenemos una cultura riquísima, pero un poco explotada, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias, Javier, por el tiempo, que te has dado un tiempo acá ahorita. Estamos a full día, la feria es el último día. Gracias por tu tiempo. Y bueno, no se olviden de dar me gusta al video, suscribirse al canal y muchos éxitos con malabres. Muchas gracias. Gracias a ti, Jota. Un saludo a toda la gente que sigue tu programa. Chao.